¡Anda, hola! Didn't see you there Venga, nos ponemos serios En este vídeo te voy a enseñar a hacer fotos como estas Para hacer estas fotos vamos a necesitar Un trípode, no tiene por qué ser Tan gigantesco como este Una cámara, fundamental claro que se pueda Poner en manual y puedas modificar Todos los parámetros, la otra cosa que necesitamos Es un móvil con una linterna O cualquier fuente de luz Puede ser un mechero o lo que quieras Lo primero de todo evidentemente es Pura oscuridad porque si no Jodido hacer ese tipo de fotos Voy a apagarla del otro lado Que viene siendo la luz que viene de aquí de la cocina ¡Hola! ¿Por qué no hay persiana tú? Pues me voy a tener que conformar con cerrar aquí Ah pues sí, sí Funciona, funciona Vale, voy a hacerme la primera foto ahí por ejemplo Haciendo un poco el mamón con la linterna A ver qué sale Los parámetros que suelo poner yo un poco para tantear Son 5 segundos, 10 segundos F4, F5.6, por ahí Y el ISO en 0 pelotero Lo mínimo a lo que lo puedas poner 10 segundos, F4, ISO 50 Si tu cámara el mínimo ISO es 100 Pues ISO 100 Y entonces lo siguiente Súper importante Que a la gente esto se le olvida Tienes que enfocar donde te vayas a poner tú Es decir Si yo me voy a colocar aquí Y voy a hacer aquí mis cosas de luz Lo que suelo hacer es colocar un objeto Como esta lámpara Como esa lámpara Que vaya a estar más o menos donde vas a estar tú colocado Entonces en la cámara con el foco en manual Voy a enfocar ahí en la lámpara Que es más o menos donde voy a estar yo colocado Lo siguiente, importante que hay que hacer Porque no somos flash Hay que poner el temporizador 10 segunditos Para ir para allá Colocarnos, tal Y luego ya que empiece la foto 10 segundos Estamos ready, estamos ready Entonces también lo que puedes hacer es Tapar la luz La pones, la tapas La pones, la tapas Para hacer cosas como un círculo La tapas Unas líneas verticales La tapas Y te alumbras a ti mismo Es un poquito random Pero queda bastante chulo Es un poco el truco ese De tapar la linterna Para que no se note la continuación No estás obligado a hacer una línea continua Mientras la tapes Es como pintar Pero con luz Lo único que estamos haciendo realmente Es dejando el obturador abierto Durante entre 10 y 20 segundos Cuando una foto normalmente Un chaca Es un doscientosavo de segundo O un ciento veinteavo de segundo Entonces aquí le estamos permitiendo 15, 20, 30 segundos Lo que necesites Para tomar tu fotografía Para que entre Y capture y registre Ese camino de luz Con el que estás pintando Entre la pura oscuridad Si yo ahora mismo Pinto con esa misma linterna Estando estas luces encendidas Pues lo que se va a ver Es una imagen blanca Porque aunque yo esté Haciendo así con la linterna Estas luces Están pegando durísimo Durante los 10 o 15 segundos Que deje esa fotografía Entonces se va a quemar Completamente No sé si habéis visto alguna vez Las fotos de Los típicos coches en la autopista Que se ven las líneas rojas Eso está hecho Pues en No sé 5 segundos más o menos Y en pura oscuridad De noche Que lo único que se ve Son las luces Entonces Como los coches en sí Con sus luces No iluminan el paisaje Pues se ve todo oscuro Menos esos caminos de luces Otro truco que está muy chulo Es poner el dedo Todo naranjita Irritado ¿Sabes? Entonces puedes hacer algo Con una línea blanca Luego pones el dedo Y se pinta Naranja Vamos a probar eso Apagamos la luz Placa Y Foto Voy a probar Hacer primero un recuadro Pim pam Pum pam Pim pam Pum pam Y ahora con la luz naranja Me voy a hacer un zig zag ¿Sabes? Y un circulito Y un circulito Es una cosa bastante random Pero no tiene su Su rollete Entonces con el truco Que os he dicho antes De que puedes taparlo Completamente Dibujar Volver a taparlo Donde quieras que acabe Y empiece Puedes escribir palabras Como esto Por ejemplo También otra cosa Que se puede hacer Es multiplicarte a ti mismo Como las fotos son 10 o 15 segundos Lo que la quieras poner Si te alumbras a ti mismo aquí Durante 6 segundos Te cambia rápidamente Y te vuelves a alumbrar En otro sitio Como el cambio de posición Ha sido un segundo Medio segundo De los 15 Ni te va a pillar ¿Sabes? No va a pillar Ni siquiera la estela Vas a aparecer simplemente Dos veces Enfocando un poquito Aquí al sofá y tal Me voy a hacer Una foto Iluminándome Como así En esta posición aquí Y la otra Me voy a poner Un poquito así Más atrás Y me voy a iluminar Importante Hemos cambiado de spot Hay que volver a hacerlo Del enfoque Pues puedo poner Este pedazo de cojín Porque es donde voy a estar yo Enfoco al cojín Para enfocar Pues básicamente Este plano Donde voy a estar yo Ahora estamos ready Para hacer la foto Esta vez le he puesto 13 segundos Voy a intentar combinar Un par de cosas O sea Alumbrarme aquí Hacer alguna marca de tal ¡Hoppa! ¡Pum! Voy a intentar hacerlo todo Atacamos la luz ¡Bumba! Creo que la primera Va a ser iluminándome Y punto Desde aquí abajo Ahora voy a hacer unos círculos Así bien trambólicos Y me ilumino La otra aquí ¡Ojo! Que a lo mejor Ha quedado bien Y todo ¿Ve? Señoras y señores ¡Qué fotón! Y estoy yo aquí Solo Enfocándome a mí mismo Sustituyéndome Por un cojín y tal Cuando estás con alguien Con un amigo Con un familiar Ayudándote Pues es bastante más fácil Y se pueden hacer Cosas chulísimas Puedes hacer lo mismo De dejar la cámara Con el temporizador Y hacer tú Algo con la luz Partiendo un poco De la silueta De la otra persona Le puedes iluminar Por detrás Se pueden sacar Cosas chulísimas Básicamente ahí Lo único que hice Fue ir corriendo Detrás suyo Y darle vueltas ¿Veis eso en el brazo? Que parece que tiene Unas arandelas Eso lo que hice fue Darle la vuelta al brazo Con el móvil Es que se puede hacer De todo Voy a probar ahora Colocado aquí Igual en este mismo sitio Pero Metiéndole un poco más de zoom Como acercándome más a la cara A ver si puedo hacer Algún tipo como de encuadre Así con luz de mi cara Y me ilumino Y yo qué sé Me voy a iluminar Uno desde abajo Marco trambólico Marco naranja trambólico Para alternar Y no se me ocurre Nada más Que ponerme aquí Mítico que se te ocurre Una cosa ahí De último segundo Too late Vale Voy a probar una Haciendo como de Todo el salón Y lo que voy a probar Es moverme Con la linterna En plan Por todo el salón ¿Sabes? Moverme ¿Sabes qué? Este le voy a dar 25 segundos Para que me dé tiempo A moverme Por todo el salón No sé F7.1 Algo así Porque como lo estoy dejando 15 segundos más De lo que lo estaba dejando antes Si lo dejo en F4 O en un F muy bajo Probablemente se queme la imagen De tanto flash Dándole a la foto Durante tanto tiempo A lo mejor se quema Entonces voy a probar En 25 segundos F7.1 ISO En lo más bajo posible Ahí empieza el temporizador Yo creo que simplemente Me voy a ir moviendo Por todo el salón Empezando por aquí Vamos allá Me voy a ir para adelante Me voy a ir para el lado Me cruzo por aquí Vuelvo por aquí Alumbrándome Me voy a cambiar de sitio Y me pongo por aquí Una cosa que sí que sí Estaba pensando antes Que creo que puede quedar Muy guapo Es lo siguiente Estas plantas Con una planta Por un lado Aquí Y lo que voy a hacer Es colocarme Entre las dos plantas Alumbrándome Un poco como Entre las hojas Y a mi cara Y tal así Behind the musgo Esto como que en teoría Suena genial A lo mejor ahora queda Fatal Vamos allá Foto No tengo muy pensado Que voy a hacer Pero Voy como a pasar La linterna Un poco Entre las plantas Así No sé que estoy haciendo Vale Y la otra es Me voy a iluminar Aquí Oh no Voy a hacer unos círculos He puesto 25 segundos Mierda Solo quería 13 O 15 como mucho Más círculos Más círculos Bien A ver Voy a quitarle 15 segundos Lo primero que voy a hacer Va a ser iluminarme Ahora la tapo Y círculos Y alumno las plantas Pues mira Oye Yo pensaba que lo de las plantas Estaría guay Resulta que no está tan guay Como yo pensaba Claramente hay algunas Que molan más que otras Y unas que funcionan mejor Muchas veces pintando con luz Cuanto más simple Y más tal Mejor Y nada Que si os ha gustado el vídeo Agradecería muchísimo Que le dejarais un like O lo compartierais con algún colega O que si sois nuevos a mi canal Pues que consideréis suscribiros Y nada Espero que os hayan sido útiles Los consejillos Y como haceros fotos así Con luz y tal Y con eso me despido Un saludo Peace Peace ¡Gracias!